Velas va para 16 años de muerto. Mucha gente se ha preguntado que por qué yo nunca le he hecho una canción al Velas. Pero la gente está equivocada, hermano. Es que no es fácil. He intentado grabarla varias veces y no termino. Habían 10 manes tirándonos a nosotros, a mí, al Velas. O sea, es como hasta el mismo Duoki. Yo creo que tú sepas que a mí me tocó encontrarme con Djaman frente a frente. Estudia primero, analiza y canta. El mejor no es el que en la tarima salta. Ya nadie me va a impresionar con tu cruz en la espalda. Mejor tatúate mi nombre en la tapa de la nalga. Flow en la música. Y eso es para mi gente. Bienvenidos todos a una nueva edición de su podcast urbano favorito. ¡Barto! Tenemos dos super estrellas. Ya, superstars, compa. Superstars, loco. Uno es de Colón. Uno es de tuyo y el otro es el friend. ¿De dónde es el friend? Es de la tabla, de la tabla. ¿Estás loco de la tabla? No puede ser, compi. Es una combinación Colón-Tabla. ¿Lo trajiste de la tabla? De la tabla, loco. Chambiente. Bueno, los santos, pues, para que no se ofendan. Para que no se ofendan. Los santos. Este es un podcast diferente y distinto, como dice mi compa Nery. Primero que todo, esta es la primera vez que tenemos un fanático como panelista. La verdad es que a la gente nos pedía hace tiempo eso. Así que este es el primero. Por ustedes lo estamos haciendo y esperemos que sigamos haciéndolo también. Bien, tenemos al mismo Totti en la casa. Y el artista, para que la gente sepa, porque este es un man polémico que viene de hace long time, el Ayalun, el Tuots. Y el artista, para que la gente sepa, bienvenido, amor, que es lo que es. ¿Cómo estás, Tuots? ¿Cómo te sientes, compi? Me siento criminal. Yo no puedo decir ni que me siento criminal. Tengo que decir, me siento música. Me siento música, sí, ya se fue el nombre. Ya no es flow criminal, ahora es flow la música. Ya tuvimos que cambiar, tuvimos que cambiar. Criminal. Fue buena la idea, fue buena la idea, de veras que sí. Bueno, brother, gracias por la oportunidad de estar aquí sentado con ustedes. Era una cuestión que estaba esperando hace ratito ya. Y bueno, se dio que las cosas son en el tiempo de Dios, así que llegó el día. Llegó el día. Y chau, tú no das muchas entrevistas, ¿no? No, no, no. La verdad, la verdad, no es que yo me la tire y vaina, sino que en realidad, ¿tú quieres saber la verdad? Claro. Soy negro exclusivo. Te voy a decir la verdad. Te voy a explicar por qué. Man se la tira, mira ese flow, mira ese flow. Cuando tú estás pegado, todo el mundo te llama para entrevista. Ah, ya. Cuando tú no estás pegado, tú no eres muy importante, tú no vas a dar números, así que ¿para qué lo vamos a llamar? Pero las personas que te conocen hace tiempo y respetan tu trayectoria, llega un tiempo es que ven lo que tú estás haciendo, ya sea aquí o afuera del país, y como Dios es grande, no encuentra y después dice, hey, chau, te voy a chotear para tal vaina y boom, bang, y bang, se dan las vainas. Se dan las cosas. ¿Tú me entiendes? Claro. Pero tú no ves con frecuencia que a mí me están llamando y que, hey, ¿para qué vengas por una entrevista? No sé qué, no sé cuándo. Esta vaina, hace años se había hablado, ¿tú sabes, ah? Sí, estoy claro. Barto sabe. Yo no jodo mucho con ese lado, pero él sabe. Él sabe, está claro. Si no me cae bien. No, 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 no. Él es medio viejecito. Yo estoy bien para que todas las preguntas me las hagas tú. Y fue para responderle a él. ¿Cómo te sientes, Totimo? Chuzo, criminal, nervioso, no te voy a mentir, nervioso. Hace rato estoy acá con el tiembla, tiembla como está el compa acá. Pero ahí creo que le vamos a ir cogiendo con el fin. Toti, 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 Toti. Con el respeto del artista. Claro, claro, hermano. Se me ocurrió esta iniciativa, subí un post, la gente, tú sabes, tallando a la gente, pero Jorge fue el primero, que yo al menos leí, así que él es el primero. Le dije, hey, vamos a tener el Tuox, yo quiero saber que tú sabes de plena. Le pedí cinco o seis preguntas. Me dio como cincuenta. Viene preparado el hombre. Viene preparado el hombre, fanático tuyo también, así que machéal. Machéal, buena coincidencia. Ok, perfecto. Ahora, yo quiero que el Tuox me dé tres minutos porque yo quiero conocer a Toti. Claro. Ok. Toti, ¿por qué Toti? Chuzo, de lapecillo, así de peladito, cuando estaba, ya tú sabes, calzoncillo, por allá corriendo por los corrales, la demencia, un día ya te laqué, cuatro o cinco años, y cuando me decían Toti, yo, ¿eso pa?, habla. O sea, yo miraba para... ¿Pero tu nombre de pila es? Jorge, Jorge. Jorge. No, Jorgito. No, Jorgito, por ahí me dijeron, un diminutivo que salió por ahí ayer, pero estaba cool. ¿Quién fue el infeliz ese que te dijo Jorgito? Un manique Bartito. ¡Ay! El más está bien, el más está bien. Ya hay que echar mano de esta, para acá. Ya me está ablaceando. Sí, ya me está ablaceando. Ya tiene que el chulo, te vas a tener que aguantarlo, cojo, pero está bien. Tú sabes que el de la idea fue yo, ¿verdad? Sí, sí, me aguanté. Tengo una consideración. No, mentira, mentira. Ey, ¿y dónde vives? ¿De dónde eres? Bueno, obviamente, de la tabla. Allá la tropa de San José, por allá, tú sabes, respeto a todos mis primos, a todos mis familiares. Y acá vivo actualmente en San Miguelito, área tranquila, bonita, nada de, como dicen por ahí, de maleantería y chacalería. Estamos bien por allá. Vamos a la serie de vez en cuando. De vez en cuando, sí, papá. Sí, a los bajitos. Para animar el área, obvio. Sí, para animar la noche, pero todo está bien por ahí. Estamos bien, estamos bien. Es que las balaceras a veces animan en la noche. Que si no, hermanito, ese bochinche de uno, ese bochinche, hermanito. Claro, y tiene que jugar vivo con la bala, no, pero mentira, las balaceras no son, no son relaos, no son relaos. Son relaos, la gente de San Miguelito es gente buena. Sí, 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 exactamente. Correcto, eso es verdad. Un par de gente ahí, tú sabes, pero eso. Estamos cool, estamos cool, estamos cool. Esa es otra cosa. ¿Cuánto tiempo tienes siguiendo Flow La Música? Chacho, desde hace long time, hace long time, ya no te puedo decir una fecha, pero estamos ahí básicamente cuando el señor acá hablaba atrás de cámara. ¿Cuál fue la primera entrevista que viste, te acuerdas? De la primera entrevista. Dios. Ahí se da uno cuenta que es mentira. No, 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 no hablaba detrás de cámara, pero por ahí, ¿cómo se llama la que vino que era cantante? Oye, eso, en la PS que vino que era cantante. ¿Cuánto cantante hemos hecho por aquí? No, pero de tanto que han entrevistado por acá Tommy Rill, la primera. Pero Tommy Rill fue recientemente. Sí, reciente. Bueno, la primera. No, nunca lo hemos tenido a Tommy Rill. Tommy que vino. Ah, pero vino con los One Love. Ah, pero estáisado con los One Love. No, no, no. Viste, ya estaba allí, no había andado. No, no, no. Si yo di que es Chato Mirredo. Sí, con los One Love. Con los One Love. Con los One Love. ¿Y a qué te dedicas, Toti? Bueno, actualmente tú sabes que estamos buscándole en el amarillo, hermano. Ah, amarillo en tu taxi. Y macheteando, macheteando. Está bien, está bien. ¿Qué marca tu taxi? Kia Picanto. ¿Qué picanto? ¿Quiere que... ¿Toti, hermano? ¿Cuál es el problema? Tú estás viendo que el man no cae bien. Ya tú me entiendes, ¿ah? El picanto del área, por favor, la carrera para mí. La carrera para mí. Es que usted no piensa que la de la caja iba a decir el número del man. Y por favor. Por cualquier carrera. Ya la está. ¿Qué pasa? No, 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 no. Es que el hombre, el negro es inteligente. El negro es inteligente, brother. Era una de las cosas que yo digo es que a mí no me gusta entrevistar a gente negra. Sí, ese es el problema. Los negros son problemas, brother. Ese es el problema. No, 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 compa. Ey, bro, la gente negra es así, ¿ah? Sí, sí, eso es lo negro. La gente negra es así, brother, brother. Polémica, polémica. Polémica. Los negros son así, compa. Da tu número de tu taxi para que te... La placa también. Digo, esos números de la placa no, de tu celular. No, tú sabes, sí, 6, 9, 6, 3, 3, 5, 7, 9, ahí. Para cualquiera cosa, estamos en el área. Carrera de 3 son 5 y carrera de 6 son 10, manito. Ah, no, 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 no. Venga, completo. Ese está como de comba. Un chico que mira, a veces la verdad está fea, manito. ¿Serio? Sí, hay que darle duro al... Con todo respeto que se merece la... Tú sabes, la clientela, pero a veces hay que meterle un achacito ahí a lo corto corto porque hay que buscar al fan. Hay que subir la tarifa un poco. Hay que buscar al fan. ¿Cuánto tú te ganas promedio en un día, hermano? Bueno, yo personalmente, que salgo temprano, yo me puedo estar pegando por ahí. Es que regreso temprano a la casa, pero yo cuando yo tengo yo como 50, 50 y pico, yo me guardo. Ya le he parlado de lo que viene, como le digo a papá Dios, es bendición. Si hay más de ahí, todo está cool, estamos mejor todavía. Pero yo me voy con los... ¿Sabes? No me gusta abusar porque... Después a veces uno buscando más, buscando más, te encuentras, salen 10 mil. 10 mil problemas ahí. La ambición es mala, muy importante eso, muy importante. Yo no quiero que descomplete la carrera, entonces, Flo, la música te va a pagar el día completo. ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! En realidad, en realidad a veces le pego a los 100, manito. ¡Ah! Si hubiera sabido. Si hubiera sabido, a veces le pego a los 100. Si hubiera sabido. 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 ¿Ya subiste a 100? ¿Ya subiste a 100? Si hubiera sabido. O sea, hoy es de quincena, así que hoy son 100. ¡Está loco! 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 Le estaba explicando hace un rato que, bueno, no somos fanáticos de ahora. Venimos a hacer London escuchando el reggae como fanáticos. No metidos como artistas porque eso es otro tema, otro mundo, otra liga. Pero, por ejemplo, sí me gustaría que lo primero que hiciera acá, compa, es que nos dijera, perdón, a todas las personas ahí que están viendo el podcast, más o menos sus inicios, su carrera, cuándo inició, cómo fue el inicio con el Just Do It, si fue la primera, empezaste con el Just Do It, o ya tú eras solista antes de entrar al Just Do It. Bien. Porque, tú sabes, como te lo iba a explicar más rapidito, porque mi hija, por lo menos, es 16, no sabe de eso. No, yo dije, mami, voy a estar con el Tuox. ¿Quién es el Tuox? El Tuox. Y yo, mami, es un artista. Y que, ¿cómo es así? Que es un artista. Un criminal. Entonces quiero que la gente sepa, muchos niños que vienen de esa edad, quién es el Tuox. Bien, te explico. Yo tengo ese chip de querer cantar, de que soy un chamaquito, bien peladito, peladito. ¿Por qué? Ya que tengo primos que también son cantantes, como Aldo, Junia, Jan Kung Fu. ¿Me entiendes? De chamaquito, de peladito, yo quería ser cantante. No se me daba la oportunidad, tú me entiendes, ¿no? Yo siempre peleando. Y que cuando fueron a grabar un video en Puerto Escondido, en el lugar donde yo crecí. Fueron a grabar un video de una canción que se llama So Puno Puno An. De Kung Fu y Robert Down. En ese video yo salgo, peladito, bailando y vaina, y enseñando la barriga y vaina, bien alocado. Pero Kung Fu, Juan Carlos me dijo, hey, vamos a hacer el video que no sé qué, yo voy para allá. Como yo tenía el chip de que yo quería cantar, después del video que lo grabó sin censura, vino la sesión de Tira tu lírica. Y como yo tenía el chip que yo quería cantar, el gordito, el gordito de la dos seis, se le teman el Toti. Oh, sí. Pero a mí me dicen Tito. Ok. De Chamaquito. Tito, que no sé qué, el libro de la enfermera, de Petra, el de Canta, que no sé qué. Me llamaron después del video. Yo cuero, participé en Tira tu lírica, de Sin Censura. Yo toda mi vida he cantado rápido, hermano. Desde que soy un peladito, a mí siempre me ha gustado como esa versatilidad de cantar rápido, la velocidad y la vaina. Y yo le dije mi nombre, que en ese entonces era Black Boy, porque yo siempre he sido orgulloso de ser negro, ¿tú me entiendes? Todas mis canciones al principio eran para los policías, brother. Un rencor que le tenía a los guardias increíble. Y mi papá era guardia. ¿Qué? Está loco. Claro. Pero no era contra los guardias morenos, sino que yo veía como la opresión de los blancos, ¿tú me entiendes? Siempre ese chip. Entonces yo me puse Black Boy. Fue mi primer nombre y que van, me llamaron. Yo dije, ¿cómo te llamas Black Boy? Yo canté y dije un trabalengua en el Tira tu lírica y los manes me pusieron Cafucito. ¿Por qué? Porque en esos tiempos estaba el... De Cafú. Los manes, este man canta rápido como Cafucito, o sea que Sin Censura hacía su bullying. Así que yo, cool Cafucito. Tuve un par de semanas. De número uno. La vuelta eran cinco semanas. Yo tuve cuatro. Hasta que llegó ese mandique en Mermelada, man. Ay, a la vida. ¿Por qué mi chica está sentada? Y lo que quiero es Mermelada, hermano. ¡Ey, ey! ¡Blo! El mamá aplastó. ¡Bloom! Y yo... ¡Ey, brothers! Yo me encuentro ese man... ¿Cuál fue la problema que cantaste? ¿Te acuerdas? Contra Mermelada. Contra Mermelada. Contra Mermelada. Eh... Eh... Una canción de que el 220, una vaina así. La verdad. El 220 es un post de luz que trabaja con corriente. Chucha, es una locura. ¡Ey! De la época. De la época. Yo me acuerdo que el trabalengo era una vainique. ¿Por qué le gusta lo mueve? ¿Por qué le gusta lo mueve? ¿Por qué le gusta lo mueve? ¿Le 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 gusta lo mueve? ¡Chucha! Se me ha encantado rapido. Un peladito. Cafusito. El trabalengo era porque le gusta lo mueve. ¿Sabes cómo, ah? Ya. Eso fue todo. ¿Sabes cómo, ah? Y ahí. ¡Bam! Llegó Mermelada, man. Y el man me bajó la tintonería. ¡Chuch! ¡Chuch! La man me faltaba un solo fin de semana, hermano. Para que sin cesura me hiciera el video. Porque eran cinco y te hacían el video. Llegó el Mermelada, man. Y ¡Pam! La primera y hago que es de segundo. Mermelada, man. ¡Pam! La segunda y hago que es de segundo. ¡Pam! La tercera que es de tercero. ¡Pam! Y fui bajando ahí con mi doventa y mi corriente. ¡Quédate el 110! Mermelada, man. Mermelada, man. Mermelada, man. Vino y le hicieron el video y el man se fue. Se pegó el Mermelada, man. Quedé yo todavía con mi instinto de querer ser cantante. O sea, que hasta ese momento era cafucito. Ya, todo el mundo. ¡Qué cafucito! ¡Qué cafucito! ¡Qué cafucito! Normal. 12 años, hermano. 12, 13 años. Después de eso, el señor Delano Mondel. Mi mamá es madrina de Delano Mondel. Ese es el Mopri. Ese es mi... ¿Sabes cómo, ah? Él estaba involucrado en la cuestión de la música. ¿Qué es esto? Que en esos tiempos, si no me equivoco, era... ¿Sabes? Que yo todavía no era un artista. Ya las personas estaban claras de que yo tenía talento. Porque yo con 14 años hice un jingle del municipio de aquí de la capital, sin que nadie me conociera sin ser un artista. Yo hice un jingle. El Tuox, Dicky Rankin, Abuelo Yarrow. ¡Oh! El Abuelo Yarrow, compa. Con 13 años, hermano. Yo hice un jingle del municipio de la capital. El Tuox, Dicky Rankin y Abuelo Yarrow. ¡Bam! Así que yo sentía... Tú sabes, cuando tú estás... Quítame esto para acomodarme mejor. Mira, cuando tú estás en la música, brother, cualquier vaina que te cuentan, tú sientes que, coño, aquí es que la voy a firmar. Cuando tú eres nuevo en eso, tú sientes que cualquiera que te dice una vaina bonita, tú, chuzo, ahora sí la voy a firmar, la voy a firmar. ¿Tú me entiendes? Yo sentía que... ¡Wow! La alcaldía, abuelo Yarrow, los manetaban hot. No recuerdo si Denfra también formaba parte de ese jingle. Y yo sentía que, bueno, ahora sí llegó el tiempo. Voy a ser un artista. El jingle no pasó más de un jingle. ¡Bam! Eh... ¿Qué te dije, Nante? Pero, y entonces, con ese jingle, tú dijiste, bueno, ya soy un artista. Tú te sentías un artista. Yo me sentía un artista porque ya lo estaba compartiendo con los artistas. Pero... Delano... Ajá. Pero, ¿cuándo viene entonces el éxito? ¿Cuándo viene tu primera plena que tú dices? ¡Ey! Bueno, pues bien. Porque eso era un jingle nada más. Claro, eso era un jingle. Exacto. Delano, no. No, que el Mopri que te voy a hacer una vaina y que... Dacruz creo que salió en esos tiempos. Dacruz que tiene que venir para la ciudad, que vamos a adicionar, que no sé qué. Cuero, Mopri. Sí. Mi Mopri me mareó, 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 me mareó. No sé Dios. Dios es normal. Seguí con mis ganas de quererse cantante. Pero tú sabes, atrás de eso estaba mi mamá. Tienes que estudiar, estudia, que no sé qué, que busqué. Yo... ¿Tú sabes qué? Yo no voy a seguir peleando en esta vaina de que... Yo busqué de Dios. Entré a los caminos de Dios. Entré a los caminos de Dios como trece, catorce, quince años. Y ahí uno para los dieciséis. Tú sabes, es la juventud. No sé, de carrila. ¿De control? Sí. Seguí de nuevo y dije, que voy a cantar. Pero se me hace difícil por mi corta de edad. Que bueno, pues voy a bailar. Comencé a bailar. Bailarín. Yo salgo bailando en el video de vamos para la playa de Cafú. Fui bailarín de Cafú. Eh... Quedé bailando por un grupo bien fuerte aquí en la ciudad capital con Flo. Sí. Fui bailarín. ¿De qué es el cruz? Eso estaba sonado. Era uno de los mejores de la época. Gilberto Santa Rosa. Pa' Los Rabanes. Pa' muchos artistas quedé bailando. ¿Tú me entiendes? Y... Esperando la oportunidad. Siempre que tuviera que ver con la música. ¿Me entiendes? Estaban metidos en la película. Claro. Eh... Pa' Cafú. Fui bailarín de T.O.K. T.O.K. Tú me entiendes. Claro. ¡Same! ¡Oh! ¡Same! ¿Alla o acá? Acá. En los conciertos. O sea, todo esto porque estabas en complot. Claro. No. Con los Newton Boys, papá. Grupo de baile de Colón. Rispe a todos los Newton. Rispe. Yo venía del grupo de baile Blah Angel, que era el grupo mío. Ok. Yo mismo creé los Blah Angel. Yo con mi compadre Oscar de Gracia, JD. Un brother que en paz descanse, Pellín. Entonces... Ya... Nosotros no éramos Blah Angel. De fresco fuimos a competir con los Newton Boys, que eran los más duros de Colón. Competimos con ellos, los manes nos rajaron. Y, oye, nuestros manes nos rajaron en la coreografía, pero nosotros éramos más duros bailando libre. Tú me entiendes. Freestyle Ofi. Freestyle Ofi. Después de nuestro grupo, varios cogieron como otro camino y quedábamos como dos bailarines, que fuimos yo y mi compadre JD. Y ya la gente es chuso. Ese grupo se desintegró, pero estos pleitos son buenos. Jálalo para acá. Nos jalaron, quedamos siendo un Newton Boy. Ok. Y ahí fuimos bailarines de Cafú. Ah. De muchos artistas. Muchos artistas. Entre ellos también para ti. Ok. Tú me entiendes. Y ahí... Hey, brother. Después que la música tuviera en el ambiente donde yo estaba, yo me sentía excelente, bro. Tú me entiendes. Ah, esa era tu pasión. Siempre guardando la esperanza de que en algún momento se iba a dar. Obviamente. Van. Ah. Como a los 16, 17 años grabó una canción que se llamaba Ahórcalo. Bueno, la verdad no la había grabado todavía, pero yo vi que el coro... El coro yo subía una tarima y yo vi que el coro partió. Pegadoso. Pum. La gente dijo mierda. Esta es la canción. ¿Cuál era el coro? ¿Cuál era el coro? Ahórcalo. Rompale y destrampale su cuello. Ahórcalo. Púllalo y arráncale el cabello. Ahórcalo. Ponle en la estalla el sello. Pla. Pa' que vea cuál es el dueño. Ahórcalo. Rompale y destrampale su... Diablada. Pura locura. Ey. Rata. 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 fox de los primeros de mitad fox me llevaron a que venga a cantar que no se quede que hubo yo fui y yo vi la se explotó esa canción ahorca lo yo se pero se comenzó a correr que no me llamaron para un show brother primer show compa primer show en ese en ese win se llamaba creo que esa sonería se llama santa max una sonería se llama santa max si no era picacel es santa max me llamaron para un show era un huevo y el show era el sábado de repente que pim pam de que no que no sé qué yo vertebra no tenía ni ropa para ir para el show hermano yo te lo digo sin pena hermano porque yo soy un man sin filtro y real primer show yo chaqué yo me voy a poner para ese show brother no tengo ni ropa mi mamá no estaba de acuerdo con eso de cantadera imagino entonces yo no podía decir que mamá para que me compre una ropa para no sé qué quería tu mamá que fueras tú médico hermano yo soy para médico hermanito eres para más claro yo soy para médico de profesión para que sepa pero soy para mí con profesión y yo te puedo hablar y yo dentro de la línea de para médico yo he aprendido muchas cosas más pero ejerciste un año un año me comencé a dejar crecer el cabello y me dijeron que no podía tener cabello largo entonces yo le dije adiós tú me entiendes yo no sé si te acuerdas una compañía que salió aquí en panamá y que simens si se acuerda que salieron y que con ambulancia yo trabajé con ellos un año aquí ok pero cuando ya me dejé que sea cabello no rasta solamente una muñita y vaina y que cabello larguito era no no puede tener eso entonces yo no pero como el cabello no tiene nada que ver con el trabajo afuera pan yo salí cool después llega a colón e intenté ingresar a como como salvavidas del hotel meliak panamá canal y también me dijeron que el cabello le dije vire brother mi cabello no nada aquí el que nada soy yo entonces ahí fue que yo dije tú sabes que yo no voy a buscar maná yo voy a enfocarme en lo que yo quiero que es la música tú me entiendes van para no irme muy lejos del tema yo tengo un amigo que se llama carlos peña calito peña todo el mundo lo conoce en colombia que el man es un man conocido le calito eso para chavro de él me llamaron para un show hermanito y que eso para no tengo ni ropa loco que hago hermano así yo acabo de venir del norte yo tengo un jersey ahí de los lakers yo te lo voy a apretar ven tira para mi chanting yo tiré para calito peña en el nuevo colón no se lo había ni puesto hermano brand new brand new hermano este es mi equipo para que tú veas cuánto yo te quiero más de hablar loco yo fui con el jersey de los lakers y una gorrosa que el primer show del todo fue con una ropa apretada mira no me da pena decirlo claro hasta el sol de hoy calito peña mi brother y él le da rabia cuando yo le tocó ese tema y el hermano corta eso yo le dije no es que yo me yo me río claro yo me río le digo sin pena mi hermano tú me entiendes yo fui con el jersey del brother hermanito explote el show con una canción con ahórcalo la gente le gusta la violencia la gente se pasó y ahí empezó la carrera es que tú vienes de los tequila manjaros claro yo tengo ese chip de tequila después de 10 ya claro yo yo admiraba a todos los manes loco y entonces a los 17 años yo mierda ahora si hay una tasa ya yo voy a bajarle al baile porque ya estoy viendo que empecé en la música yo voy a bajarle el baile los 17 años me disparan cinco tiros me meten cinco tiros cinco tiros yo tengo una canción que se llama la historia de mi vida la gente es búsquenla la historia de mi vida del tos ahí está mi vida completa lo que yo estoy haciendo ahora aquí hay que cantar un pedacito claro porque me gusta los artistas de la talla del tos entonces son manes que van a cantar ellos no son ni que no déjame prepararme la gente como le gustan las entrevistas y claro oye son mucho lo que entran estando en este país se desaniman piensa que este mundo es fácil solamente tener rima hay que cantar sobre el ritmo y muchos se tiran el ritmo encima aguanta voy a contarte mi vida a a los 10 años de edad me dio el trauma de cantar y en todos los rapeos del gueto yo quería estar yo buscaba y no encontraba que me pudiera ayudar pero como un niño me tuve que resignar pasó el tiempo ya los 12 años lo volvió a intentar bien me acuerdo que sin censura acababa de empezar fueron a puerto escondido un vídeo iban a grabar sopuno puro andes con firlo verdad ni allí fue cuando en el juego me infiltré estaba en la cámara de tira tu lírica y allí participé cinco semanas pasaron y yo viéndome en la televisión pero luego sale un loco que fue el que quedó campeón y una vez más de esta vaina me salí le decía a mis amigos es también dando para mí porque que dice que nació para cantar está hablando locura que es una basura para ver si va a pegar a los 17 años comencé en esto de nuevo pero por el menosprecio esta vuelta venía con fuego y en mi vida hubo un cambio que yo mismo esperaba y con cinco disparos quedó en una cama te cuento 16 de diciembre del 2002 no acuerdo cinco tiros de un arma se introducen en mi cuerpo tres que la espalda uno en el pecho no en la mano pensé que no volvería a ver ni a mis padres ni a mis hermanos pero no fue así dios metió su mano brazo y hombro cuando pensé que estaba muerto me levantó de aquel escombro yo tirado en el suelo escuchaba mataron gatito eso eran los rumores esos fueran los gritos me recuperé en el 2004 grabó un tema así se llamaba esa plena recuerdo que aquella canción tenía busca demencia y así gané mi respeto en la audiencia fui avanzando y con el los y cruz parqué un time pasó el tiempo y quería cantando con los duoday y en colón ya me conocían como el tuox pero un día voy a la feria y me encuentro con mis tafos el más me dice que el sopa que vamos a maquinar yo le dije nada con los duoday me voy a quedar él me dijo todo está cool pero te puedo obligar pero la puerta de los yo estoy te la voy a dejar gustar bueno hoy en día luego estoy cantando pero le doy gracias a dios porque mis temas se están escuchando chucu chucu dominó toda la nación y el que piensa que este mundo es fácil oiga mi canción que más lírica ha tirado cuando tú le ha pedido que estiré para el que tiene una pena bomba se te pasa que ahora vas a armar tito 4 plena en medio de media hora con para mi vida hermano hermanito ya yo tenía la canción ahorca lo como tú le escucha pero yo no lo había grabado todo esto que te pegaste y bueno que la gente te estaba contratando no estaba grabado no estaba grabado la gente era como charla la interactividad entre los chulantes te presto está loco el pleito aún tú me entiendes a los 17 años grabé el tema mamá la canción me dispararon o tener conflicto en la calle no no yo no soy maleante hermano sé que tú sabes cómo mira te voy a ser sincero el problema mío fue por porque ya que nosotros tenemos dos cabezas hermano sabía yo tenemos dos cabezas y muchas veces pensamos con esta y muchas veces pensamos con la otra mi madre siempre me decía cuando la cabeza de abajo funciona mi problema fueron por eso no porque yo soy un pandillero ni ni droga ni banda ni nada de esa vaina y te metieron cinco en una guía al hermano metieron cinco y bueno eso era tenía que una hembra no confiar en una guía alcha no entiendo papi yo estaba chamaquito inmaduro hermanito claro mira yo te voy a decir algo para que tú para que tú sepas a mí no me da pena decirlo tampoco mi vida sexual empezó grande grandecito no hay que sea que uno piensa que cuando tenía tres años cuando tenía 12 que la prima que porque me ocupan enfermo y si yo no pasé por eso mi vida sexual es verdad es verdad sin pena yo lo digo como es la vida sexual allá en la hermana yo tengo frenes brother mira yo tengo frenes como está culto yo empecé a los 29 por favor por lo menos mi compadre y mi mejor amigo jaydi yo caravillo de gracia a ti el otro brother que se llama luis aguirre otro brother que se llama jaime cortez pérez que se llamaba peyín que falleció y otro que se llamaba gregory que falleció esos cinco manes esos manes brother yo tenía mi casa y en mi casa todo el mundo besaba y fornicaba menos yo y los manes me agarraban con eso y me blaseaban y que en tu casa está bueno fue al menos tú en tu casa y yo yo no tenía como ningún apuro yo cogí mi proceso de mi curiación cinco tiros este talco te salió caro la verdad uno en el pecho tres la espalda uno en la mano banco y tommy rap jodío pero mi proceso tuve mucho tiempo sin caminar hermano yo tengo aún yo tengo tres balas en la espalda y una está entre los anillos de la columna o sea que un día en un plaqueteo en panamá lamentablemente no me atrevo claro la persona que me puede sacar esa bala es mi brother mi hermano que es médico el doctor james lince pero el humano demasiado ocupado y como no ha molestado yo cool pero yo creo que tú sepa que eso tiene veintipico años veintiún años y yo cool pero mi proceso la terapia y vaina tengo la foto aquí en la regulación están las balas y todo mi proceso gracias a dios gracias no 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 gracias a dios no lo único mira la verdad lo único que eso me ha afectado hasta el sol de hoy que me ha provocado como una hernia umbilical ahora a pasar de los años no una hernia pero una hernia pequeña pero que yo sé que una hernia porque cuando 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 no me voy siento como que algo en la entonces siendo la y yo le pregunté al brocha porque me pasa el tema no porque la hernia son como como unas bolitas como de aire ya se mueven entonces eso entonces eso es lo único que prácticamente me quedó eso la experiencia y lo plomo la espalda que lo que sepa que cuando me dispararon pensaba que yo era un hombre mayor de edad y vaina y yo también era menor igual que la chamaquita la menor aquí tengo una pregunta cuántos talcos echaste antes de que te mande con la fulana antes que el primero no 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 hermano será el primero y casi último la muchacha está casa ahora que hacemos no pero no sabemos no hay no vamos a hacer el nombre pero si el marido ve flow la música hermano tú quieres que no 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 mira manito en esa recuerda que mi vida sexual empezó tarde yo estaba activo hermano si yo podía folletear todos los días a todos los días ok 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 eso que había se había dado buen uso claro que ya 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 me ponían que yo voy a poner los palos por eso que tú te metes en problemas pero no pero qué clasado quería saber si los tiros habían valido la pena porque si le hubiera hecho un solo polvo cinco tiros imagínate entonces brother ese talco era el talco de despedida porque yo me estaba mudando de la barbeada ese día vaya la vida y cuando llevaba ya ya un año viviendo ahí no pero con talco cuando talco ya había echado ahí la verdad si te digo un número específico te miento pero ese fueron mucho mucho antes de ese día valía valía la pena después de esos tiros oye después de esos tiros mi mamá quedó y que no que la presión no que esto que lo otro tú me entiendes la vida quedó afectada ese fue mi dolor más grande fue ese como cuatro meses que yo me arrancaba los bellos de las piernas y no sentía las piernas porque como te digo cuando una bala te surran a mala niña la columna manito eso no es fácil y yo era entonces mi trauma más grande era un milagro de dios no papá dios no mira él no metió ni la mano en la canción de dios metió la mano al brazo y el hombro dios y ya porque el poder de semana increíble tú me entiendes pero no es las cosas son en el tiempo de dios y no era el tiempo tú me entiendes entonces yo yo era bailarín el trauma era grande porque yo estaba en bailadera en ese entonces todavía yo estaba yo me acuerdo que el día que me dispararon yo andaba emocionado por ahí enseñándole a todos mis vecinos un ya no recuerdo si era un cassette si de bh bhs enseñándole a todos mis vecinos que mi grupo había bailar en la teletón a los neotón voy habían ido a una bailarina habían ido con la señora moira y yo no pude ir porque yo tenía conjuntivitis entre la coreografía nosotros nos poníamos de cabeza y al ponerte de cabeza con conjuntivitis la sangre hermano eso es horrible entonces yo no podía yo no pude ir a la presentación era la teletón fue un 16 de diciembre cosa que si hubiera ido no tuviera no hubiera pasado eso pero entonces yo estaba emocionado yo soy barbero manito de que tengo 14 años tú me entiendes entonces ese día que pasó eso yo estaba cortándole cabello llegaron unos clientes ahí vaina yo corté cabello mamá mamá y los frenes que me estaban blaseando y que te plancharon porque tú bailas mal que no sé qué que no fuiste yo no voy a enseñar a comer a la coreografía y ahorita el vídeo yo man puse la música en mi ayer mi win en mi casa donde yo vivía y la barbería y vaina yo comencé a bailar y lo más le está hecho ahí eso lo pasó que estaban en el vídeo que no no sé no cuando digo en el mal me salió y van pasó lo que pasó van que den si de ruedas mi terapia y mi vaina uu pasó el tiempo me recuperé entonces la canción que yo estaba haciendo hace rato que era horcalo yo dije ahora es el momento para grabarlo 2004 un avea horcalo se corrió con quien agravate con y el estudio y él no te voy a mentir no recuerdo si fue y él o fue selecta bambi fueron uno ellos donó recuerdo con exactitud quién fue pero grabó la canción grabé la canción y la canción caminó y empezó la movie van estoy sonando pero era bailarín no había ese bailarín como yo bailaba para los newton boy y me reclutaron en los bla bailaba a los black angel y me reclutaron en los newton boy en los newton boy el velas era bailarín ahí yo llegué a los newton boy pan llega ahí llegué con mi chip de música seamos bailado compañero nos hicimos frenes entre todos los frenes siempre lo que quieren cantar siempre andan jodiendo y que te inventan cualquier música y te blasean y los manes eso está cruel y los manes te voy a escribir una canción ya y el vela empezó en ese ritmo y que chame están blaseando blaseadera pam 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 ya yo vi que el brother tenía el talento yo que sepa más ser cantante lo que está loco que cantada donde me gusta bailar yo creo que vamos a ser artistas loco o sea cuando tenemos cierta ya no podemos tener que en bailarera y bailar y que vamos a cantar no 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 bro te olvida eso mira cuando tú cantas tú solo te dan la tarima todo el mundo te está viendo si tú te pelas tú te la cagas pero cuando tú bailas 10 bailarines si tú te pelas la gente no lo nota si no siguen viendo a los otros y yo chamo tú o sea cabre a loco yo seguía todavía con mi chip el renegado hablé con rené rené el que lo que es brother mira yo te voy a dar la oportunidad socio de que tú pertenezca los ciclos tú sabes que tú sabes que nosotros somos manes reales puro aquí no andamos para cizaña tú sabes cómo a todo era un peladito que tú tienes talento entonces tú vas a pertenecer a los y cruz van en el área donde yo vivía había un grupo que se llamaba duerdai que era del daiman hoy en día el daiman un artista cristiano puro flow loco el duordai era de un grupo del daiman que hoy en día se llama le sean canario hoy en día él es cantante de música cristiana vive en méxico le ha ido muy bien gracias a dios la música entonces él era que yo estaba bro yo llegué a grabar en cassette hermano yo grabé yo llevo a grabar en cassette cuando tú tenías que cantar sin parar la primera persona que me grabó en mi vida que yo me escuché grabado fue un man que hoy en día es tatuador se llama may tatú la gente no sabe ni siquiera que tatú ellos tenían una discoteca que se llamaban los gandia país en santa rita may tatú me grabó yo may tatú y tito se cantaba de largo sin parar yo estaba emocionado con mi cassette por ahí que los manes de santa me grabaron y vayan y que duerdai daiman me dio la oportunidad pero si cruz también me está dando la oportunidad que era rené cuando ya el velas ya poco a poco estábamos bailando pero todavía no tenía el chip de cantar no lo dejaba pero que cada vez la lírica se ponían más seria uno iba dejando como la blaseadera y la jodedera entonces la idea se ponían más seria yo no hombre hermanito yo creo que ahora es cuando lo co ya nosotros estábamos ya bailando aquí bailando allá bailando estamos con el vídeo vamos para la playa de cafú tú me tienes ese tiempo tenía un afro así grandota así que la gente yo 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 llamaba la atención cuando me veían todo el mundo y que es el man que baila el vídeo de cafú y ya yo aunque bailan partido que hay que la teletón que yo bueno para cuando van como yo vivía en la feria tiempo yo soy un nómada manito yo soy un nómada o sea que yo me crié solo con mi vieja y mi vieja barriando yo parqueaba barriaco y mamá se mudaba frenteado no más está parqueando allá me voy a mudar para allá porque no quiero esa viajadera de él de noche y para estar marcando no colombia vamos para no colombia para que no sea martín para san martín vida tropical y bombardeada cativa barriaco no sé dónde mi mamá sacó esa vaina pero que estuviera de noche por ahí claro ya venía la experiencia que me habían disparado en cativa de la feria me voy para cativa y me dispararon pan ok entonces mamá quien no brother yo comencé tú sabes lo que son las madres claro yo bailaba yo era de puerto escondido pero los newton boy eran en el nuevo colón esa práctica era tarde 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 mamá tú sabes que no vamos a poner colón pum ahí me invito por donde vivía el vela y estaba el grupo cuando las líricas se fueron poniendo más seria perdón yo calito vamos a cantar loco tú piensas que mamá bro ya te di algo yo no soy yo no sirvo para eso bueno pues está cool yo vivía yo venía de la feria yo sí conocía a a miguel ángel tesis mister fox porque mi mamá es enfermera ya entiende por qué viene el chip de la ciencia y la medicina mamá enfermera jubilar y la señora cecilia que la mamá de fox era recepcionista antes en el hospital amador guerrero después ella quedó trabajando en otra sesión pero ya primero la recepcionista cuando mi mamá me dio para el trabajo porque yo era su maletín me crié solo con ella me decía tengo que ya para el trabajo no tengo quien te cuide me llevaba y me metía ocho horas en el hospital en la recepción con la mamá de fox y a cecilia que no sé qué y preguntándole me decía tú pregunta mucho pregunta mucho coño tu cabreja y brother y ahí yo conocí la señora cecilia mi tía cecilia y ya después fox fox trabajaba en el seguro para que tú sepas también por medio de su mamá fox entró también al seguro de la seguridad de la caja de seguro social y al fox me conocía en esos tiempos en esos tiempos son cantar todavía me hecha hey tú 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 crees que tú estás grande tú tienes que lírica y vaina y que tú cantas y vaina siempre me jodía como el mundo da vuelta yo creo que fue usted se dio cuenta cuando él empezó a cantar van como ya me conocía de lo que vamos a hacer un tema que no juega así loco man serio el mantaba hat con facilita prendido yo yo no me diga eso lo que tú sé que mi sueño es artista man ey yo estoy hablando en serio bueno pues cool van ahora como como yo quiero jalarme a carlos ariel jiménez araúz que es el velas el velas como lo jalo como lo jalo como le meto el cheque vamos a cantar y vamos a salir de esta vaina de baile loco yo que eso para calito chucha me salió un 15 años para enseñar un 15 años pues son muchos bailarines lo que yo pausa pausa y disculpa todavía y velas no conocía al fox todavía no 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 era tú con el fue primero no si era así ya yo conocía la feria pero yo bailaba y viviendo colon el vela era mi vecino y bailamos para el mismo grupo la forma de poder meter el vela en la vuelta no papi porque yo lo jale yo jale a calito yo brother me salió un 15 años en la feria loco que sí yo sí pero son muchos bailarines loco yo no quiero cuelga solo amor cuelga vamos a sumar como 500 palos no vamos 250 250 monique ya cuero no cuero fuimos nos fuimos para la feria vamos a poner selecta bambi al estudio cuando nosotros estamos en el estudio y tal fue una mierda cual es la que es tu voz que se pasa que no se quiere ver las pelas los ojos y que y me mira y que tú no te puedes y no me puedes amar y yo hablé de ti que tú estás haciendo yo tú voy a ver lo que yo estoy haciendo quédate quieto chavo tú me das rabia gol gol vamos a ser artista saco brother y ahí sale una canción que se llama ellos quieren ser como nosotros hablan y se visten igual que nosotros usan burda zapatillas no hay como nosotros solamente falta que parqueen con nosotros a brother do you know you know yo soy for No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. chamaquito también pero que el boy el bolso de dios y claro pero apoye me en plan para su nombre tu mente en plan algunos de chat yo ahí está todo lo está de los manes y empezó el voy a iban entró todo y el velas no tenía ni nombre el velas no tenía ni siquiera nombre no se han percatado que el vela tiene una canción y que el borracho que habla como borracho y él se burlaba de un vecino de nosotros en nuevo colón que el man hablaba así que es lo que te pasa tú lo que te digo es muy pertinente hablaba así nosotros todos sabíamos hablar así el borracho era él y calito lo imitaba idéntico entonces el man se emborrachaba en una cantina que el nombre es velasco queda en sabanita bueno pues quedaba no recuerdo si ya no está ya no está velasco se llama la cantina y entonces es donde usted viene donde siempre vuelto vertebra tú sabes que yo vengo de donde velasco ese mi oficina donde velasco calito no tenía nombre como él imitaba el señor también a la perfección el nombre fue velasco es el primer nombre velasco como velasco no vendía como un artista se puede ser como ranchera nosotros mismos le cortamos el asco y quedó con el velas la historia pero cuando él grabó él tuvo que regresar al estudio hace la intro el velas fan y yo soy campo que él no tenía nombre en esta canción no recuerdo si nosotros al final le decimos de que o él mismo dice él dice la canción velasco en the reading time special vez como tú lo ves velasco él dice el nombre completo velasco en the reading time special vez como tú lo ves él no sabía ni qué estaba diciendo pero él estaba cantando hermanito mira tú sabes que yo te amo es mi mejor amigo que en paz de cáncer lo antes bueno pues joker también siempre lo fue pero en ese instante era él claro también eran los dos y yo le decía brother tú sabes lo que va a pasar como esa canción se pegue brother y como dios es grande la canción hasta el techo hermano llegó el primer show de los just doy en una discoteca que se llama skylight en colón 2000 yo soy un man que a pesar de que mi mamá era enfermera y me crié solo con mi vieja yo nunca exigí marca bro yo vestí jordan siendo el tuox a mí no me da pena eso tú me decilo mi mamá me enseñó de pequeñito que uno se arropaba hasta no le daba el manto sí mismo entonces como a los 11 años tuve mi primera zapatilla cara que era una leger que prendían luces y estudié rantan de kinder primero segundo tercero cuarto quinto para que en sexto mi mamá me regalaron prendían luces cuando fuimos a la presentación esa que fue nuestra primera presentación que el tema se pegó en la discoteca skylight que el propietario era javier lange es un nombre que nunca se me va a olvidar mi vida lo aprecio mucho lo quiero mucho lo es mi respeto pero con la única persona que yo le he hecho más de 20 show a 20 dólares a cuánto 20 dólares que se dividían por la mitad 10 y 10 el 8 de junio el 8 de junio va a salir una canción mía el 8 es un exactamente que se llama en tu nombre mucha gente se ha preguntado que porque yo nunca le he hecho una canción al velas pero la gente está equivocada hermano es que no es fácil no está obviamente no es fácil ni siquiera escribirla yo intento grabarla varias veces y no termino y no termino y no termino y no termino porque son vainas que yo viví tú me entiendes claro que cada vez que yo trato como es de ponerlo en la música brother no sabe el corazón se me apachurra y me aguanto tú me entiendes entonces yo me prometí que este año va a salir si la entrevista hubiera sido como de día yo hubiera grabado el tema hoy porque ya está cuadrado para grabarlo hoy o mañana pasado el tema me lo hace calero pero ya la canción ahora sí ya la tengo lista ustedes ustedes van a escuchar esa canción primero dios va a tratar que salga con vídeo y todo pero esa canción habla mi historia completa con el velas pero completa completa las cosas buenas las cosas malas yo fumaba muchos cigarrillos fue más cigarrillos años atrás y él también y una anécdota aquí para que estén pendientes de la canción cuando salga una vuelta cuando volvieron a los medio paquetes de cigarrillos yo compré un medio para él y un medio para mí y yo me fumé los míos y ese fumó los suyos y nada más le quedaba a uno yo agarré y lo rompí por la mitad yo pilla el más se emputó porque me dice esto comprate 10 para ti 10 para mí porque yo me fumo nueve y tú deja uno ese uno es mío pídemelo tú lo rompiste porque tú lo comprate y mi brother me encañonó por un cigarrillo todo eso lo digo la canción pero yo nunca había visto calito mix tan nervioso como esa varias veces de ella no salía no salieron dos tres manes que seguían a de ella y era demencia porque eso no era brother eso se había salido de la música de los musicales que es una de las preguntas que te iba eso sabía que te iba a hacer eso se había salido de lo musical como estamos claro en la historia en la historia en el estudiante ay dios mío el estudiante ay bacus club brother eso se había salido musical y entonces todo el mundo andaba en maleantería tú me entiendes y el vela me encañonó por un cigarrillo y calito me dice suelta eso calito calito suelta que es lo que te va a fumar mi cigarrillo como tú lo vas a romper suelta eso que es un cigarrillo que no me digas qué locura que tú le decías callado tiene una pistola en la mano que voy a decir uno tiene que saber manejar así tú me mata por un blanco hermano por humo puro humo hermano tú me vas yo no hermanito así no mira me está de me está de ese me está haciendo sentido horrible por un cigarrillo blog no la falta más se calmó después de eso lo castigaron calito mismo castigo en su casa no encerró en un cuarto como cuatro días como estuviéramos presos era un platito cuánto yo tenía ya teníamos chucu chucu 19 años por ahí yo tenía 19 chucu chucu 19 años claro yo la condición calito mi calito vela será más grande que yo ya calito tuviera nacido un 21 de enero del 82 ya calito tuviera 42 años como pasa el tiempo yo era mayor a menor que él me era como cuatro años cinco años entonces calito mismo encerró en un cuarto como unos platitos loco se va a quedar ahí tan preso así fuera de orden peleando idiota usted no va a salir esto que usted no sea con un hit ahí salió chupa y olvida encerrado cuatro días encerrán ese tiempo nos pusieron de competencia con la con 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 pásame la botella y nosotros ganamos eso en un vaina nacional pero bueno gracias a dios se fue una de las dos y se fue pasando la botella claro el presidente el presidente república dominicana bajo un avión cantando pásame la botella se disparó adiós a dios porque éramos los únicos dos duos jovencito que estábamos en ese entonces teníamos que respetar a marchar a a a a a a a janan sopús pero lo que estábamos en ese entonces era martín macho de peguín yo y el velas van no me va a ir muy lejos del tema por dónde iban antes el primer show el primer show que salió ahí fueron todos los dos con esa canción todos los manes tenían mike y bueno también con sus nadie vaina pero te acuerdas que te dije que yo siempre me arropado hasta donde me da el manto yo tenía un agua pero la canción decía usa pura zapatillas y como nosotros no es sean guan o que yo tenía que echa que hago pero el show fue criminal ese fue el único show después de ahí el señor javier langel me llamó a mí me oye te canten aquí el otro fin de semana pero nada más tú y el chiquitito vela yo cuero vaya calito que eso para este man quiere que me más cuero el otro sábado la charla en el fuertes no es que eran duey era el force el boys yo el vela bladuy lo que eran muchos yo cuero esa entrevista está en youtube cuando me entrevistaron la primera ese día me entrevistaron cuando yo salí a skylight la entrevista está en youtube tengo dos moños que se va a quedar en otro sábado yo cuero 20 palos 10 y 10 prendimos es que se va a querer venir otro sábado cuero 20 palos cuántos sábados fueron 11 15 20 de sábado pero adivina nosotros estábamos feliz en la película estamos contentos porque estábamos haciendo lo que queríamos yo quería yo quería que calito se les saliera ese chip del baile tú me entiendes que él supiera que la vuelta era la música era cantar se metiera de lleno si era de lleno cuando yo quise abrir los ojos así que estaba puesto para la vuelta ya feo feo de mano chavita que saque y después de tener que saque carlos gonzález era un tipo que vivía de chacalería hacía varios tumbe y la poli no lo cogía yo bueno todo comenzó un fin de semana en el barrio donde el olor a marihuana se siente ya transformado controlado transformado bonito y así y seguimos bien yo 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 en esos tiempos tiene una noviecita que me descontrolaba los sentidos ahí cuando íbamos a grabar hay varias canciones que tú vas a escuchar que está mi voz de los just doy a mi voz pero no canto yo esos son castigos que me merecía y que hoy en día me río con calito mí todo pero bueno pasó porque tenía que pasar claro estamos grabando y la que me llamaba afuera y ahora salía del estudio y hacemos vida que estaba grabando ya te quedaba vinculado afuera afuera que no me besara la canción no 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 tú tienes que ser serio y así pasó varias ocasiones por eso que yo la canto igual yo la canto en yo no uso crema ni listic ni me pongo pero yo también hice voy ahí en esa casa también dice mi voz también tenía red y mi lírica pero el culo la escuela tu lírica ahí ya así no te voy a mentir es así no te voy a mentir pero ya porque esa canción el velas la había hecho antes ya cuando estábamos en el chip de que queríamos ser ya él había hecho esa canción con amadis él la grabó con amadis y después la reestructuró con fox esa era una canción vieja entonces eso me pasó en varias ocasiones entonces yo chamo enviar real estamos más loco porque no te puedes enfocar lo que tú quieres que esa es tu meta sí pero más pero cuando tú tienes una persona que tú llegaste al mundo ocular tarde por esa situación por esa situación fue uno de los motivos otro motivo fue que cuando salíamos para el interior a cantar fox siempre ha fumado su hierba y yo la hierba no yo soy un rasta fake como me dicen los maneras de boca del toro que soy un rata falso yo no hablo inglés bueno pues antes no hablaba pero no fuimos para el interior y al fox le gustaba su cápsula iba con la ventana arriba y calito miel manager pero calito mi chucha es el artista que está dando estamos cool y tomó nunca su lado y todo mundo ya el fuego llegaba bien bien atropellado le va a chile horrible hermano que cuando yo quería cantar me querían cuera y todo y eso no está bien ante los ojos del público eso no está bien yo creo que lo que es lo que es la cápsula el fox y el fox era el único que estaba de acuerdo estaba curro y al vela le estaba entrando ese ritmo y yo como que eso para mí acá tú estás fumando te agarras dos tres tocos estás suyo dos tres toques de la chucha loco como tú vas a dejar que ese negro te mete en su mundo nosotros vamos a lesanos bailarines te agarras yo y calito manito ya ese flow de que llega a batro a los shows me fue como como cabreando comencé a portarme más mal ya no eran a maíz que quedamos una llave de controlaba sino que a tal hora en tal lado yo fui llegaba tarde o sea en realidad la falta de madurez tú me entiendes hasta que calito carlos yo no sé que abrió calito a mí me dio eh mira adivina que yo dudo que tú renueve el contrato o sea ya ustedes eran claro ya éramos yo soy clan todavía el señor quería el quirós no bueno pues ya él estaba participando yo creo que tú sepa que el primer esa canción de que huevo el ice ese fue uno de los primeros instrumentales de que fordí en la radio y eso no fue en esa canción mía es el móvil ese mi primo quería el carín que luego son los móviles que él me estaba haciendo un par de beat y vaina ya estaba trabajando con calito mix la historia está interesante y buena y buena empecé como a a cabriar me por la ya me sentía como incómodo que estos manes quieren entonces la gota que ramo el vaso es por medio de mi bola afuera ya los manes también se salió un show en chiriquí off y dale pues vamos tú no va eso es porque yo no voy a vos si somos un dúo no no tú no va quien te dio que no iba calito mix si así mismo frente de castigo tú me tienes yo yo cool y yo no iba y en esa ocasión de que yo no fui bastante bala le tiraron allá porque así trabaja dios no creo que una vuelta fueron para allá fueron para allá y me dejaron en el periódico que les salieron esos manes que los león de judá que eran tropas de ella para los raltan bala en chiriquí allá en chiriquí a fox y a velas y a calito mix y yo así de gracias yo estoy en panamá eran historia oye brother ahora en ese tiempo no había redes para subir vídeo no sé qué te atentaban brother pero te atentaban una vez ni te decían nada que carros que sonaban de que ese equipo de sonido manejo la manera media respecta los manes porque no pasó y cada uno de sus líneas lo que cambió cambió ya que no no pero brother yo normalmente dije no que le tiraron bala lo dio mierda dios mío la que me salve cuando yo me quedaba en panamá solo triste y desamparado las personas que admiraban mi talento que sabían que lo que yo lo estaba haciendo bien me llamaban entre ellos está el señor rolando mosley conocido como principal me decía que lo que yo hasta ahora está el soldo y me dice yo que lo que yo así así tengo un par de show esta semana en la ciudad quiere ir conmigo claro cuero tal hotel mamá 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 de tu nombre vamos a tirar ya para el hotel principal principales en los hoteles se mudaba para un hotel principal sé que los tiempos atrás ahora panamá nada más se canta viernes y sábado todos los todos los tiempos atrás era lunes fox y martes rocafe miércoles sapores jueves bacus viernes blog era de lunes a lunes locura eso entonces era sabe como yo peladito brother o sea que prácticamente yo soy uno yo digo que yo y el boys de los artistas más jóvenes de los veteranos de los correctos que todavía pueden estar activos y yo y el boys entonces bran principal se metía en un hotel y él se mudaba completo en esos tiempos era dividir me llevaba dividir todo por lo que con su poco de cd de amaica y vaina y dividir y maleta de ropa y radio y bueno vamos aquí hasta la otra semana puro chou 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 estos maletas me habían chifió estaban por el interior y yo solo quedé yo leía principal mo yo voy ahí y que no que tú no debes y yo yo voy a ir yo tenía una canción ni que acabé de salir y que cuál es el cruz que está pegado yo estoy en el ton en la cité en todos lados yo estoy que dicen los manes que dicen la guía les doy está impactado porque el tos en el ritmo está montado en ese mismo ritmo estaba estaba velas con esa canción ni que dime la verdad y si te gusta el estilo de yo soy clang is lo sé de mí no pueden soportar is esa canción mira mira esa locura me acuerdo que esa canción le íbamos a ser yo y el velas era un dúo yo hice esa canción le íbamos a ser junto y carlito miguel chamo pero hágala separado lo cual ha separado pero porque hágala separado porque necesito como que cada uno tenga te solo en el instrumental ok ya estábamos en el estudio en realidad yo tengo ese chip de que a mí me hace escribir la vibra siempre ha sido así cuando yo me propongo a escribir una canción y que yo voy a escribir una canción de eso yo voy con la noción y la escribo pero a mí no me gusta escribir así mo los doy no escribían fox no escribe tú sabes los días nosotros tenemos ese chip yo tengo que estar en el estudio yendo un bip y la vibra entra y yo mierda es ahí que sale pero que escribir que voy a escribir una canción para grabarla no es así van orgánico entonces calito tú me entiendes hay que entender que bro ya estaba escribiendo pero no tenía ese chip mío que yo tengo despeladito que quiero cantar yo tú sabes que pégala esa dime la verdad es me recuerdo que esa canción era te gusta el estilo del yo soy clan es los enemigos pueden soportar es cuando ven los dos locos en el dance al is verdad era lo tú me entiendes y así que el mamá mamá cuero yo cuero yo grabé yo soy bambú manito fui para macus club ese día estaban todos los quieren el estudiante de mandarlo como que tiene esa cinta el estudiante me da que a que era liso me da que a chicano estaba en su manique los war que eran cuatro y nosotros éramos nuevecitos nosotros llegamos un tiempo que habían diez manes tirándonos a nosotros a mí al vela hasta el compa hasta el compra el compa dubos está como hasta el mismo duos que le iba a ser blog tú eres blog usted también tiraron a los dos y todavía en ese tiempo venía empezando le tiraste a los dos y loco hey estaban los guardaban todos esos platitos mo no no nos vamos a alargar mucho de ese tiempo en esa historia de macus para seguir la línea la línea fue que los manes estaban todos en ese par y hay el chufu y yo canté dime la verdad es te gusta el sentido de canté ese canté cuál es el que está pegado yo yo solo estaba ahí mo fue un error y cuando yo bajé la tarima los manes me atacaron a lo que es contigo manito lo que tú sabes que pero uno es decir que los yo ciclan y tú quieres venir como que no sé qué y ese mira que es que métese la métese la mera que hay bueno todos los manes estaban y a mí lo que más me dolía hermanito lo que es que ahí estaba chicano y ese hecho que sopa este la pedra del ton loco y que sopa este manda papá el tapa que me maquinen o qué bueno ahí una fue que los manes todos hicieron su cizaña y los manes me querían golpear y como yo estaba solo yo puse quea sabe como ah yo agarré mi celular y yo eso para prins así 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 principal así le pasó una llamada llamó al lugar de la localidad y ese lugar de la localidad le dijeron pregunta si en esa icoteca está sopós si está sopós ok voy a llamar sopós sopós uh pasaron un par de minutos y después me llamaron a mí que me dirigiera a un lugar de la localidad cuando llegué al lugar de la localidad estaban todos parados como soldaditas y está y un personaje no le dijo tú también es el apecido que está ahí el tú es que usted ninguno puede maquinarlo a él te le da pena loco si está solo y todos están maquinando loco como así que quieren pegarle la persona no sé que esto es musical sabe como usted ninguno son maleantes yo soy maleantes usted no sabe como así que suspendan eso se suspendió se suspendió yo no sé si hoy en día todavía se maneja eso así se suspendió y sin yo ser de la calle tú me entiendes yo nunca marqué ni parqué sino que los manes saben que uno está puesto para la música y no tú me entiendes bueno gracias a dios de ahí para darte cuál es la onda estudiantes meraqueada chicano todo todo murió van no hubo maquinación bueno pues a mí no me interesa lo único que pueden decir que puso como un huequito ni me importa que puse que yo estaba solo bro de que yo hace no soy superman si eso no soy seguimos pero todos debo que te interrumpa como inició la guerra de los josh d clan y los quieren porque alguna entre una entrevista de fox porque está tomando fuerte está tomando fuerte y hielo pero una entrevista de fox él dice que por una canción tuya si la verdad sí fue que tiene que como así y llamaron al fox te explico resulta ser que como dice el dicho que el árbol más grande que se le tira la piedra como yo me voy a meter en el sistema si yo sé que el manja de dengue hay que retirar una canción a él y yo siempre y todo respetando con la con la con la verde con la mezcla con la con la verde que está adentro ah y ayer doy una abierta entonces y manito agradecido el mandato el mandato pendiente claro entonces mani y en ya era de blog de ella era de ella ese man el man era el más no se le puede decir que nega que que el man era el man era un serio gracias claro resulta ser que bueno es una canción que se llamaba amigo del amigo del amigo del que pasa no te corte la pena solo porque tienes pena contra me escriba tu plena o es que tu mente está llena de puda piedra y arena y tu banda es una cadena de cachabros y de nena ya me regresa a la gente que es un bad boy de mente que disparas a la frente si te defienden porque que cuál de los cuatro es el pong es que tiene su cañón es que dice que según el pollo el camaleón estudia primero analiza y canta el mejor no es el que la tarima salta ya nadie vas a impresionar con tu cruce en la espalda mejor tatuarte mi nombre en la tapa de la nalga ahora yo quiero que todo y la cante a ver si me sale dice que tiene plata caro tiene billetes de a cien se la pasaba no 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 hermano y tú lo ves con el flow de teacher sin trabajo y yo estaba metido y yo cuando escuché esa plena pero igual que alex esa fe tengo entendido que sea la pena suelta suelta la pero no a mi favor claro la canción resultó mi error fue como ya le formaba parte de los fans entonces qué es lo que pasa mi error fue decir la intro bomba y como nuestra voz se parece y yo trataba hacerlo al mismo tono de miguel ángel de fox la gente se la comió que fue fox y bien ya le tiró a fox y yo coño el mal respondió pero me la jodí me la cagué la uva no me salió y entonces empezó la guerra lo yo estoy con los quieren cruz pero fue la postaba aéreo fue así y después a mí me a mí me daba raya porque el problema empezó porque todos yo creo que a mí me tocó encontrarme con diáman frente a frente a lo que sí yo me acuerdo que yo fui donde di blasio el estudio de di blasio principal estaba grabando una canción con daphne una artista que hoy en día vive en méxico sí 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 y principal me dijo mani que eso para tira para acá para el estudio donde di blasio hacia un bambi a véneto quedaba tira para allá cuando yo llegué ahí estaba el estudiante coño el estudiante siempre a la sopa la sopa la sopa y usted no viene por ahí o que mi viejo si esa es la persona yo sí claro está por aquí yo no sé ni qué es lo que él hace por aquí buscándose problemas viejo de retato y dale está bien y yo en mi celular sabe como mandando un mensaje de texto porque esos tiempos está claro ni siquiera blaberry había llegado y está claro que ya estaba pero entre la gente de billete yo tenía honor y que al café y entonces mi número nada más cuánto número tiene la 8 ofis ahora tiene ocho no tiene ocho eran siete 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 a la que seis seis veinti ahora en la verdad seis eso dígame la mera uno hoy sabe como yo tenía un alcatel van y ocho se disimula de con el alcatel yo chate de chatea calito de una vez yo veí que eso para el estudio de di blasio aquí cualquier buena que pasa aquí nada más está decir que el estudiante sabe como está como llamando nosotros le decimos que el de la cruz de la cabella mal maldita de la cruz pero que tú haces allá loco yo chavina con príncipe pero tú tú no tienes nada que hacer ya tú eres el ton tú no eres de la ciudad un tiempo hubo un chip ese que lo haces el ton era el ton y de la ciudad la ciudad o sea tú no hace caso yo chamanito ya estoy aquí lo que pasa lo que tenga que pasar para que ya tú sepa cool es más yo me acuerdo que me dice por ahí no hay una tienda ok y que si va por una tienda me dice tira para la tienda como una soda medio litro y no bote la botella y la soda medio litro de coca cola que era un pico tu te acuerdas en detalle y comprate una zona medio litro que eso da que más tú no tomas a poco bótala contra la soda y bótala y de un poquito y regresa como tomando y no bote la botella tú tú no puedes estar ahí así mo que rabia pero dios sabe cómo hace la cosa habló yo chaval emo yo fui yo regresé cuando regresé tú supiste y ahí estaba el señor alonso blau yo me demoré y tú un ratito me compré la soda medio litro no la bote me la tomé porque yo también me duchas tomar y me van a salir y me fumé como cinco cigarrillos yo cuando yo camino para allá nada más pena yo entré así para el estacionamiento nada más mire para allá si bien el culo de la murano loco yo chucha ahí está ese mal lo que yo bueno normal yo entré yo voy a armar con su pañuelo y que pa'lante más capina pone mí hey lo que peladito cool me da la mano me extiende la mano o sea yo le di la mano pero una vez yo me puse esta mano yo me la puse aquí pero porque yo sé que el man de garnación yo le di la mano hecha pero me puse esta mano aquí porque yo así que yo van yo y el mamá aprieta la mano brother yo estoy parando firme que yo también dije oye o lo que te voy a decir no se ve tan conmigo loco a mí déjame a tu jefe a mí déjame a tu jefe tú o de con ya pa con chicanos no metas mi nombre en tu boca porque ya no me enteré que que fuiste tú el de la canción esa pero bueno y esto está revuelto ahí pero déjame a tu jefe sabe como éste yo estoy así de yo esperando cualquier racha y el mamá la mano bien apretó la mamá boom y el mambo me suelto la mano y el mambo más nunca supe de ese man hasta cuando nos tocó a nosotros cantar en la teletón 20 30 ya él y fox estaban bien la teletón 20 30 en la teletón 20 30 fue otro el estudiante también ayer humildemente brother fox el todos y el velas no estamos en todo lado en todos los cantando en todos los programas de televisión también yo me acuerdo de una de una tu nombre tiene un significado en el diccionario o el del vela cual de los dos además 23 hablando que eso tiene un significado bueno porque yo me dio yo dije porque yo me dio un diccionario que lo que pasa con todos tú sabes tú sabes que tostado entonces si tú pones en youtube que va a salir cualquier pan o cualquier vaina tostado en google porque ese tiempo no había youtube y tú lo pones en las redes va a salir cualquier vaina tostado es como psycho ponía psycho y salía plancha lavadora por eso él se llama hay mucha gente no sabe psycho plancha lavadora esto lo otro todo lo que fuera psycho entonces tú ponía todo eso porque me dicen todos porque cuando estaba chamaquito antes yo entré a la iglesia yo tocaba congo bailaba típico jugaba diablo pero los domingos yo era músico de la iglesia entonces yo tuve eso por mucho tiempo y los hermanos me decían tú crees que eso está bien ante los ojos de dios tú estás tostado loco tú estás tostado eso no es una persona normal pero si me gusta la música y me gusta el arte y me gusta pero no está bien yo le digo así es yo me acuerdo ahí fue que yo me di cuenta que una señora me dijo que uno era inocente hasta los siete años tú me entiendes yo no tenía ese conocimiento yo pensaba en mi mente que uno era inocente hasta que fuera mientras fuera menor de edad dice no la inocencia del niño se pierde hasta los siete años si una si una criatura muere de que nace hasta ante los siete automáticamente va para el cielo después los siete años se pierde la inocencia entonces la gente me decía tú estás tostado loco tú estás tostado y yo y bueno cuando empezó la música que después que me había puesto Black Angel y yo me decidí cambiar el nombre a tuox yo no me puedo poner tuox porque va a salir todos los tostados entonces hay que modificar la forma de escribirlo y hay que decirlo porque el jamaiquino no dice bread toots dice bread toots hey let me gane de bread toots déjame ver el pan tostado ¿sabes cómo va? entonces nos dicen bread toots bueno pues suena cruel y tostado tuox vamos a cambiarle la forma de escribir de que se escribe y cool como a nosotros nos gustaba mucho el doble sentido yo me escribí tuox con 2x con 3x pa 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 solo el velas se escribió velas con 3x pa 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 recuerda que éramos un grupo de baile y entre nosotros nos tirábamos puya y bien escribíamos ya ya habíamos grabado pero todavía no estábamos individual no éramos dúo 3x cuando fuimos dúo tuox le quitamos una x pa pa él a una y yo a una nos quedamos tuox con 2x y velas con 2x cuando nos separamos como dúo yo le quité una x más plap y él le quitó una x más plap o sea el tuox con una está puro simbolismo ok simbolismo velas con una x tú me entiendes por donde habíamos quedado la teletón la teletón la teletón que viste ayer ya ahí se dio cuenta que estaban pegados pero tú estás consciente y de repente para mí yo que tiene 14 y para tuya que tiene 17 la gente la generación nueva no entiende que en panamá estaba corriendo primero eran los los kila con los con los de cuentos quieren los kila se fueron apartando un poco quedaron duro la guerra si eres con con kila y después llegó los josh y clan a través de los 2000 y yo soy clan controló el mercado del reggae hip hop rap por unos buenos cinco o seis años desde el underground desde el underground para la mano estaba metido el rabo usted corrieron con panamá feo y la gente esa los pelados no no obviamente no estaban en la película a mí me ha rabia esto porque man es viejo que tiene que 35 36 años que yo sé que saben y preguntan y que comentan y que y éste quién es y yo rápido porque 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 ellos tienen su instagram tienen su nombre yo lo mira yo soy un man curioso bro yo miro el nombre lo busco en facebook papá y busco el que yo nació este imbécil de un imbécil yo le escribo yo no yo mira yo soy una yo soy el tuos de la tarima para arriba hermano de la tarima para abajo yo soy edgardo vasque un man que tú le escribes algo y te va a responder yo tengo problemas con todo el mundo por eso que me dice tú no tienes que responder que tú eres un artista que maneja te que controlas te que pero que yo soy natural brother tú me va a decir o te voy a decir porque yo soy humano tú me entiendes a tu metis yo te digo tú me si yo te digo normal yo no estoy perdiendo tiempo pero tiene la memoria cortamos y en la memoria corta aquí tú la estás jugando yo también la estoy jugando a parecer el comentario que uno no lo dice nada ahora que eso para hoy antes que tú antes oye sateletón sateletón yo fui árbitro y todo también a loco voy a dejar ese veneno ahí tirado para que después ustedes llamen y tengan más contenido hermano se va a caer los dos son mi hermano hasta el sol de hoy pero me metí en esa bronca me están dando trompa viendo y viniendo serio si se forma la teletón dj blight real phantom o estás loco es otra historia de cuando quiero llamar los dos escucha eso es una patria viejo el profesor los dos son mi hermano chucha iván brose y black y blomo hermano hermano lo dios no sé si ya puede estar que ganó que ganó no tenía agarró a uno y eso a mi criterio eso fue algo que arregló mucho el problema entre los dos y los quieren porque cuando llegamos la teletón todavía está en puro huevo de roto que no sé qué cuando se formó la bronca fox agarró uno tiene agarró otro ya que esos palos y ahí en ese en ese gemene trefe chucha que esos pamos y que no se concha tomando cuenta peleando y sin querer y loco que lo huía y ya se va la marea saco más pero no eso es lo que te iba a decir que echas un rantan cinta y broma necesita la parte de la parte de esta vuelta pero yo quiero saltarme un par de vainas porque son bucas sin claro bucas cinta y hacerte una pregunta sencilla o sea obviamente sabemos lo que pasó con con tu bro del velax claro la tragedia me imagino que entraste en una depresión claro porque ya no habíamos ya no habíamos separado pero un par de días en febrero marzo abril mayo junio o sea cuatro cuatro meses después de los carnavales como en marzo antes de mi cumpleaños recuerdo que nosotros habíamos hablado para volver a hacer un dúo chavamo vamos a regresar como dúo ya me había salido de la compañía o no sé carlito mismo me había renovado contrato había abierto de los yos duis ya está ya está ya está ya me había abierto no sé ya sabía cuadrar que íbamos a regresar como dúo pues y después se dio eso así que la verdad si fue bien fue bien duro no fue fue una cosa tremenda pero yo quisiera adelantar un poco claro sé que la gente va a decir que no las suave viene más más cuento tranquilo se habla mucho hoy yo así lo pienso de verdad voy a hablar título personal claro que el tuox está subestimado infravalorado en el mercado panameño tú qué piensas que está subestimado qué sentido me lo dice explícame es poquito más mucho mucho artista dicen o mucha gente dice que no como dice el profesor toti de repente su hija no sabe quién es el tuox pero todo el mundo que sabe de la plena de los tiempos de antes contemporáneo sabemos que tú eres un animal hermanos de un talento a otro nivel pero yo siento que los artistas no te la dan o eso es percepción mía no mira te voy a explicar qué es lo que sucede hay artistas que están en sus mejores momentos que me la dan pero aquí en panamá o yo no veo así en el mundo yo no sé yo le he visto así por lo menos yo no sé si en algún momento balvin llevo a grabar con wally ellos llevaron a grabar no me acuerdo no porque no se lleva a grabar si supuestamente el artista favorito de balvin era wally hay muchos artistas que te la dan pero no se atreven a colaborar contigo tú me entiendes so que en ese punto tú te pones a ver de que el lado está cayendo la subestión quién es que se siente subestimado tú me entiendes hey bro esto va a hablar claro mi artista favorito mi artista favorito bro el número uno para mí es panamá es mi primo aldorran oh pero el artista número uno que tiene este fucking país es el bro una bestia compadre yo quiero que tú sepas que yo he grabado con él y el tema no ha salido sabe como el tema no ha salido y no por él y no por mí ya en este caso es que me tiene el cocorrón al h ese es mi hermano ese es mi hermano mi brother no tiene que juega tiene que coger a gordo tú no ha sacado el tema nunca salió ni va a salir pero ese es mi hermano y sabrá dios yo no se equivoca habló dios no se equivoca y si no salió porque dios no quiso que saliera pero el h no lo sacó tú supiste entonces si hemos grabado pero bro el día que yo traje con ese caballero yo no puedo retirar la música en paz tú me entiendes porque ese mi artista habló mucha gente también dice y ven acá que creo que la percepción que la percepción es la percepción porque tú no tienes mucho show en panamá pues si tú no tienes mucho show en panamá haciendo entre comillas la gente dice que lo igual a que está apagado pero yo te veo que tú estás grabando con el chombo soltarte la estaca yo te veo en discoteca en miami te veo por méxico te veo por nueva york te veo en catar claro hermano es que en realidad es de acuerdo a tu visión loco eso también va de acuerdo a tu visión si tú quieres cantar enchilado tú sigue cantando todo lo que están cantando aquí si a ti te fácil si tú eres fanático de las fiestas patronales de panamá tú sigues haciendo música para que los manes te llamen de las fiestas patronales hermanito mira es triste es triste decir esto hermano yo sé que por ahí tú me lo vas a preguntar quizás pero yo te lo decía antes que tú me lo preguntes panamá una pecera brother panamá una pecera donde todos estos peces piensan que donde está el cristal hasta ahí llega al mundo así no es hermano duro tú me entiendes no es así lo más lejos no es chiriquí bro la feria del arroz y puerto al muelle y la feria de bugaba y de boquete y volcán eso no es lo más lejos tú me entiendes después de eso hay más tú me entiendes entonces los muchos de los artistas piensan como que a quién no le gustaría brother a todo mundo le gustaría tajate en su área tú me entiendes a todo mundo le gustaría tajate en su área hermano a quién no pero el conformismo el conformismo es algo que también te estanca tú me entiendes yo siento que panamá me ha dado me ha para mamá bastante mucho me ha dado bastante para mamá me ha dado para que en 18 años diga que todavía vivo de la música tú me entiendes todavía estoy aquí tirando puñete no tengo ni 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 no sé ni cuánto tiempo tengo está tratando de de hacer música para afuera pero pero no lo voy a parar porque en un tiempo yo llegué a darme cuenta que yo podía salir de la pecera tú me entiendes de que yo podía hacer un estilo de música diferente que hacen aquí no porque no me gusta que hacen aquí sino porque en realidad tú te tú te tú te tú te es una palabra que no es estancas no no te estanca tú te tú te sectoriza pues tú haces música para un sector tú me entiendes entonces por ejemplo aquí se pega chumerry no va a hacer su música con días chumerry racataca todo mundo va a hacer su música que llega racataca tú me entiendes y eso te sectoriza si tú no hubiera panamá como una pecera como que lo que está aquí esto lo que este es el mundo no fuera de ese cristal hay más ok música para allá vamos vamos por parte porque quizás mucha gente no sabe vamos por parte la estaca yo creo que ese es uno de los dembow más escuchado claro sin temor equivocamos es el único el dembow más escuchado tú miras los streaming y no y y para no ser un artista que está pegado claro panameño con un productor panameño entonces mucha gente va a decir no pero es porque el chombo mira que es realista el chombo el chombo rispe para el viejo pero el tema está bueno sí 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 esa es la siguiente pregunta que te hace cómo fue esa conexión con el viejo porque el viejo ya está allá esa conexión oye voy al profesor el viejo te explico el 24 esa conexión con el señor ron y sebastián clark donaldson el que el chombo fue hace 14 años 14 años y porque estamos en el 2024 cuando él se retiró en el 2010 él me grabó un tema que se llama túmbalo esa canción pero me va a crear algo pero antes que llegar a la estaca es la canción que más dinero me ha dado se la hizo el chombo en el 2010 en una electrónica no me dice túmbalo 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 una pero tiene un flow pero era una electrónica y se lo comió 2010 centroamérica en ese tiempo el chombo estaba haciendo cuando el music buco claro correcto que me da que también está en la electrónica que él estaba caramelo caramelo así que ya está en la tierra de la inglesa de allá papi este más de blanquitos y ya más fácil de la marca escúcheme hoy preparen otra silla yo lo visualizo en un par de meses al lado de ustedes dando clases los negros no pueden tallar mira lo revetíamos ahora lo vamos a poner la música y ahora tengo una jorda la vaina le quitamos solente los pulimos te puedes contar este contacto copa el más el más blanquito el más se ve un división el más se ve un división hay que aspirar hay que aspirar claro claro pero hay que hacer un stream y cuando venga de viaje vamos a llevar más a comprarle ropa ya y al y al picando la vamos a poner la marca de papel micro 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 mira la estaca cuéntanos de catar la vaina vamos a ir paso a paso para la estaca el chombo me dijo cuando se retira en el 2010 hermano mía tiene mucho talento si en algún momento yo me decido a volver a la música y trabajar con algún panameño porque el man es que se realiza que el man le ha dado falla duro entonces uno se cabrea a veces eso no y si yo me decido volver a trabajar con alguien yo te voy a llamar a ti sabes como tú tienes demasiado talento quizás tú no sabes el talento que tú tienes pero yo te voy a llamar y tú sabes yo dentro de mí y que dale te acudió pero tu llamada y dentro de mí que sobre todo el tema me arroja mi mente a mí sé cuántos cuentitos yo escuchó en esta vaina adivina pasaron los años dos mil veintiuno me chateó que lo que es pero que lo que es viejo donde tú estás para más dame un número para llamarte para allá que eso va hermanito mira la pandemia tú sabes que la pandemia golpeó a todo mundo foco la pandemia yo yo quedé trabajando yo estaba llevando la los resultados de laboratorio de un de un hospital de un hospital privado en colón un laboratorio que era de mi brother de doctor lince yo quedé trabajando de colón a panamá todos los resultados de laboratorio o sea que yo era yo era el primero en enterarme de cualquier resultado de laboratorio cualquiera supiste si había kobe se había kadi o kevi o kiwi lo que sea lo que sea yo oh ya entonces se acabó trabajé lo que tenía que trabajar y se acabó yo ya me quedé sin wow y la música no hay no hay evento no hay nada y dios trabaja así de una manera misteriosa y el hombre me llama tuviste que hacer algo extremo en esa pandemia así porque tú tienes hijos cuántos hijos tú tienes cuatro cuatro hijos sin trabajo en pandemia como hiciste hermano que fue lo más extremo que tuviste que hacer hermano mira para para la pandemia bro coño para la pandemia yo un día un día tengo una hija de siete añitos tenía tres añitos en ese entonces manito no había de qué generar se acabó la leche y yo yo tenía ahí un freezer que se me había dañado esperando que pasar el carrito decir que compramos hierro viejo compramos la nevera ahora por la vida entonces ahí no había no y hermano había llegado porque era para mí me agarró un martillo chamón la leche se acabó agarró un martillo y le di a la nevera porque brother algo tenía que hacer para conseguir la leche mía hermano y cha yo le saqué el motor ese le saqué todo el cobre pan 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 yo yo vivo en puerto condido y la donde cambian eso era en colón y agarré le saqué me corté toda la mano sacando esa en amor porque nunca había sacado esa en mi vida así como papá 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 y yo agarré y bajé para el ton con la esperanza que me dieran 30 pal una y nací cuando llegué allá me dieron chaqui mira aquí damos 16 dólares ya no ha ganado ya no ha ganado yo le 16 bueno perdonemos 16 me lo dieron y el taxi nada más país eran tres país tres para venir o sea que no te quedaron 10 bien pero como dios grandes misericordiosas yo pagué los seis palos del taxi con los otros yo compré una leche en sobre y un cereal y le vamos a comprar un paquete de chorizo o sea esa es una de mis comidas favoritas arroz con chorizo se resuelve el arroz claro el arroz estaba ready y comimos ese día gloria a dios eso que yo tuve que cambiar humildemente sin pena lo digo tuve que cambiar el cobre de un freezer hay que en pandemia para la pandemia tocó hermano tocó y se hizo y se hizo y yo no sé si eso me pueda perjudicar a mí no sé que se me pueda perjudicar pero ya pasó se me perjudicar no sé lo que vaya a tomar posición pero se hizo se comió el día siguiente me salió una presentación en el exterior del país pero los aeropuertos estaban cerrados porque era pandemia so que la única manera que yo pudiera salir para colombia era que yo me fuera por el mar y como yo no creo que dios me va a mandar algo que él no te acuerdas que yo lo haga yo dije si esto es algo que me mandó dios porque yo tengo días arrodillado pidiéndole que me lo mande y me llegó esto yo lo voy a coger no que colombia que no se que pero tu sabes que los aeropuertos están cerrados que por el mar cuantas horas son 8 vamos para el agua en motor en lancha desde el ton 8 horas en el mar llegue a colombia canté recogí mi sencillo y para atrás todo cuando pagas en lancha comba yo no pague eso lo mismo más le pagaron yo yo me acuerdo que en esa pandemia dice como trecho ha sido cuatro en el quinto 8 la gente me pidió a tu bosque no me lo pidieron porque yo soy un man que yo es otra vaina hermano y y y y y y y y y